Hola, me llamo Alejandro, soy adicto, rehabilitado. Hombre, a Dictalienes tengo que agradecer mucho en haberme derivado al centro en el que me hice el tratamiento. Acertaron de pleno. Hay gente que se recorre media España de censo del centro y no da con el apropiado. Agradecido también, claro, por la labor que desempeñan, de cómo seleccionan los centros, según las posibilidades, las necesidades de cada uno. Y en mi caso dieron con la clave, con el centro apropiado. Tengo 38 ahora, de los últimos 15 años es cuando más he abusado del alcohol. Llega un día en que pruebas otras sustancias, como en mi caso fueron los en el cannabis, la coca también. Y era un desgraciado. Estaba todo el día triste, estaba todo el día melancólico, todo el día enfadado con el mundo. Sin darme cuenta, mi novia verdadera era la adicción, era la enfermedad. La antepuse ante cualquier persona y ante todo, ante mis padres incluso. Me divorcié de mi exmujer cuando tenía a mi hijo tres años. Me he perdido gran parte de su infancia. El clic me lo hice dentro de ya cuando una vez estaba en el tratamiento. Pero hay otro clic antes, que es cuando pides ayuda. Un día ya había perdido todo, había vuelto a trabajar con mis padres. Toda la mañana me iba a pasear por el campo. Te encuentras un bar a cuatro kilómetros y dices, voy a entrar. Me tomaba un chupito y un café un día, luego otro día dos chupitos. Y así todos los días, ¿no? Y ya te pillan y te dicen, pero bueno, ¿qué haces? Y ya te das cuenta y dices, qué necesidad de andar cuatro kilómetros. Y ahí es cuando dices, joder, pues sí que tengo un problema gordo. Pero aún así, pidiendo esa ayuda y sabiendo que algo te pasaba, te sigues negando porque es muy duro asumir que tienes una enfermedad. En mi caso no fui yo el que se puso en contacto con Aditalia, fueron mi madre. Fue mi madre la que se encargó. Porque claro, yo no quería saber nada de centros ni de rehabilitaciones. Si hubiera ido a otro centro, a lo mejor no me hubiera funcionado el tratamiento. Dieron con la clave, con el centro apropiado. A partir de ahora quiero conocerme a mí mismo y ayudar a las personas que están tan perdidas como yo estaba.